Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos un día más a Pyrexia, todos serán uno, os voy a traer mazos nuevos aquí cada día, como en el día de hoy os traigo otro mazo nuevo con las nuevas cartas y diréis, oye, ¿cómo es posible que estés jugando ya con las nuevas cartas si la colección sale en Magica Arena el martes 7 de febrero? Pues muy sencillo, porque me han dado acceso anticipado y me han dado una cuenta con todas las cartas de la nueva colección, bueno, con todas las cartas de Magica Arena, y puedo montar mazos y puedo ya jugarlos y probarlos contra otros creadores de contenido que también tienen este acceso anticipado de la colección. Así que desde hoy, y bueno, todos estos días y los previos que haya habido también vídeo, habéis podido ver mazos incluso una semana antes de que salgan oficialmente para poder jugarlos en Magica Arena. Así que venga, vamos a comenzar con este mazo del día de hoy, espero que os guste un montón, vamos a por él. Tenía muchas ganas de que llegase el momento en el que empezas a traer mazos tóxicos, es decir, mazos de veneno. Vamos a comenzar con esta versión celestia, es decir, verde-blanca que tiene algunas de las piezas que más me gustan de esta colección de Epilexia, todos serán uno. Y es el caso, por ejemplo, de una carta que ya hemos visto otro día, como es el caso del Contaminador Tumefacto, carta que es brutal tanto en mazos agresivos como en mazos tóxicos, especialmente en mazos tóxicos por sus habilidades. Pero es que también tenemos otra carta que hemos visto previamente, una carta como Screlv, a Carodesertor, que lo hemos visto jugar incluso en mazos monoblancos agresivos, haciendo un buen trabajo. Ambas cartas las hemos visto en mazos agresivos puros y han funcionado bien, así que espero que en este mazo, que además se aprovecha también de sus posibilidades de proliferar y tóxico, y protección a criaturas y tóxico, nos den aún mejores resultados. Vamos a comentar primero las cartas, que son nuevas, ¿de acuerdo? Voy a hacer especial hincapié en las cartas que son nuevas de Epilexia, todos serán uno. Y como el resto de cartas ya las conocemos de hace mucho tiempo, hace meses, pues tampoco voy a comentarlos tanto. Bueno, como digo, primer mazo, primer vídeo que os traigo de temática tóxica. La idea es jugar muchas criaturas rápidamente y luego intentar potenciarlas, protegerlas y que lleguen a impactar en la cara del rival de alguna manera. Otra de las cartas más interesantes que ha salido en esta colección es, sin duda alguna, la Putredotisa Venerada, que es un 1-2x1, tiene tóxico 1, hasta ahí no llama la atención, pero una vez que está en mesa, siempre que una criatura, sea cual sea, sea objetivo de un hechizo, tuyo o del rival, le pones un contador de veneno al rival. Y eso es una burrada, ¿vale? Porque lo puedes combinar con muchas cartas que hacen objetivo. Por ejemplo, la resistencia de Tibar, que hace objetivo y además protege a tus criaturas, las dopa con más X, más X, está genial, antimaleficio indestructible, está muy bien. Tenemos también una carta como es el Mordisco Infeccioso, que puede ayudarnos a eliminar alguna amenaza del rival. Además pone por sí misma ya un contador de veneno y es tan importante, los contadores de veneno son tan importantes como los que pones con tus criaturas, como los que pones de otras maneras con Proliferar o cosas de este estilo. Y tenemos también otra forma de hacer objetivo muy buena, que no es de esta colección, pero me viene genial, como Coraje Hogareño, que la puedes lanzar dos veces. Entonces, para complementar el pack de criaturas todas de Pirexia, son el Coro Reptante, excepcional, porque una vez que muera, te deja un ácaro que también tiene tóxico, al igual que la criatura original, el Coro Reptante. Tenemos la duelista Filomandíbula, que va bastante, bastante bien, combinada con cartas que la adopan, como es el caso del Coraje Hogareño o la resistencia de Tibar, dado que tiene que dañar dos veces, ya no solamente puedes ganar con los contadores de veneno, sino incluso atacando, si nos ponemos, ¿no? Y por último, el Cantante de la Masacre, 2-2x2, con tóxico 2, o sea, bien. Y luego, además, siempre que otra criatura que controlas con tóxico ataque, le da más 1-1 hasta el final de turno. Es decir, tus criaturas pequeñas 1-1s o 1-2s o tal, se van a hacer grandes por muchos motivos, de modo que son pequeñas, serias amenazas para el rival. Quería comentar también un par de cositas, que son las tierras, hay dos tierras que llevamos, que son una copia de Mirrex, que pone tokens de ácaro, y una copia del núcleo de la semilla, que da más 2-1 a tus 1-1s, cuando ya están corruptos, es decir, cuando el rival tiene ya 3 contadores de veneno. Así que parece que encaja bien en un mazo con tantos 1-1s. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Bueno, estamos ya en la primera partida, nos toca jugar contra Demeta Sniper, que es conocidillo, y nuestra mano inicial es decente, es decente porque nos permite jugar todas las cartas que tenemos en mano, quizás 4 tierras sean demasiadas, pero bueno, tenemos turno 1, turno 2, turno 3, buenas criaturas, ahora falta robar algún hechizo que las acompañe bien. Bueno, sale el rival, lo cual le da una pequeña ventaja, pero bueno, tampoco es tan terrible, ¿no? Este comienzo yo creo que puede compensarlo. Ahora necesitamos robar algo que no sea tierra, porque la mano no creo que sea Mulligan, aunque sí que es cierto que nos sobra una tierra, este mazo con 3 tierras funciona, pero pensar que hacer Mulligan al final es quedarte con una mano de 6 cartas, no tiene por qué ser mejor que la que ya tenemos. Mira, ese robo hace que la mano sea incluso un poquitito mejor, nos enfrentamos a Jun, puede que esté jugando algún mazo raro reanimator, puede que esté jugando algún mazo de artefactos, la verdad es que puede estar jugando muchas cosas y aún no sabemos exactamente el qué. Vale, quiero un mana blanco ya en mesa para poder hacer el cantante de la masacre y aceptar el intercambio, es decir, atacar, es que es muy bueno este cantante de la masacre, hace que tus criaturas pasen de ser pequeñitas a ser grandes. Yo intercambio una criatura que creo que la mía era mejor que la suya, pero la mía era de coste 1, la suya es de coste 2, así que bueno, una cosa por otra. Y aquí estoy dispuesto a intercambiar otra vez más si hace falta. A ver, hemos robado dos tierras más, por cierto, que son muchísimas, eso no son buenas noticias, no es bueno. Vamos simplemente a atacar, a ver si bloquea o no bloquea. No bloquea, raro, buenas noticias. Y primeros dos contadores del uno que ponemos a nuestro rival. Vamos a ver si no nos mata el contaminador, porque si no nos mata el contaminador tenemos una buena baza aquí. Bueno, lo puedo matar incluso con el cosechador de amor de sangre. No lo hace, prefiere robar carta, descartándose una criatura de coste 7. O sea, que si es una June Reanimator, como me estaba temiendo. Y nos mata el 2-2. Reanima la criatura que cuando entra en juego, cada ponente sacrifica una criatura, descarta una carta y pierde 4 vidas. Pero mira, no hay mucho problema porque como me he robado solo tierras en esta partida, no es el fin del mundo. Venga, jugamos tierra, jugamos putre de otisa venerada, duelista, pilo mandíbula, bueno, y a partir de aquí. Tiene dos contadores de veneno, ¿vale? Con esto podemos hacer que obtenga muchos más contadores de veneno. Reencuentro a Margo, una muy buena carta para este tipo de mazos, que últimamente siempre está en estándar de una u otra manera, en el color rojo, ayudando un poquito a la manipulación de biblioteca. Vale, juega tierra de turno, le quedan dos malas endezas. Obviamente el ataque nos da igual. Esto tiene dañado dos veces, son dos contadores de veneno. Si robamos algún hechizo que haga objetivo a mis criaturas, no ha sido el caso, pero tampoco es un robo malísimo. Vale, la iglesia está comiendo muchos contadores de veneno y nosotros aquí tenemos un bloqueador. Vale, pues sube a cinco contadores de veneno. Ya digo, si robamos algún hechizo de hacer objetivo a mis criaturas o alguna cosita, podríamos llegar a robar esta partida inesperadamente, ¿no? No lo veo imposible. Vale, el rival vuelve a descartarse en este caso de un Tiranax Rex. 8-8, arrollar, rebatir, prisa. Reanima, supongo, directamente con esa crueldad de Higgs. Vale, lo pone en juego y ataca con las dos. Yo creo que aquí se ha vuelto un poco loco. Este ataque es... o sea, es decir, con esta no tendría que haber atacado, tendría que haberse quedado bloqueando. Porque yo tengo tres atacantes, si me robo un hechizo que haga objetivo, ganamos, ¿no? Ponemos... tiene cinco... sí, hemos ganado la partida. Porque al hacer objetivo ponemos un contador adicional sobre él y este, al tener dañar dos veces, pone dos contadores de veneno sobre él, más los otros que tenemos aquí. De modo que justo diez. Casi ganamos del ataque, ¿eh? Que le hemos dejado a tres de vida. Bueno, pues primera partida victoria contra esa Junt Ranimator, que es un mazo que tengo pensado traeros en los próximos días. Y bueno, pues no ha sido la mejor mano del mundo, como habéis visto, pero es que este mazo... Yo creo que os va a gustar mucho la silenidad esta de veneno, porque tiene esa capacidad de atraco, la sacerdotisa esta, la que al hacer objetivo a tus criaturas gana contadores de veneno el rival. Es brutal, porque ya sea el rival el que hace objetivo o seas tú el que hace objetivo, puedes hacer muchas cosas. Bueno, jugamos contra Sinfoniers, que también me suena como creador de contenido, o ya hemos jugado con él en alguna otra ocasión. Vale, buena mano inicial, turno 1, turno 2, turno 3, y salimos nosotros. La mano perfecta, de hecho, diría, me sobra un Screl, y tener un hechizo que pueda proteger a mis criaturas, o que pueda doparlas, o algo por el estilo, ya sería la mano perfecta. Bueno, no está nada mal, como digo, muy buena mano inicial. Estoy dispuesto a dejar que este bicho muera, dado que tenemos una copia adicional y es legendaria, y el rival juega con una Gruul, una Gruul que va a ir rapidito, ¿eh? Bueno, no va a haber intercambio de criaturas, al menos en este ataque. Porque no va a bloquear, lógicamente, con su 1-1 a mi 2-2. Bien, siguiente turno parece lo más lógico hacer Contaminador Tomefacto, que es posible que él también lo lleve. Es una Gruul, o nos mató al cantante de la masacre. Es su Gruul, es una Gruul agro, ¿vale? Entonces es posible que él también lleve el Contaminador. Y ojito, me la voy a guardar para más adelante esta carta. Ojo, también es buena con esta, ¿eh? Y ojito con Skrell, voy a atacar porque no creo que me vaya a matar el 4-4 una Gruul agresiva como la que lleva el oponente. Esto se usa para proteger y puedes jugarlo, puedes activar su habilidad gratuitamente. Bueno, ando dos vidas. ¿Qué es esto? El Golem y Corazado, esto me sorprende bastante, ¿no? Vale, 3-3, de acuerdo. Vale. Lo podemos matar simplemente con... Fijaos que es abusivo este mazo. Es un poco abusivo. Le voy a matar la carta mejor, que sería esta, con el Mordisco. Le podríamos dar Inbloqueable, pero no hace falta. Podríamos gastar esto, pero no hace falta gastarlo ahora. Así que simplemente vamos a atacar con el 4-4, que como arrolla no hace falta que le haga nada de Inbloqueable. Bueno, de todas maneras no podemos elegir color, claro. Esto es, eliges un color y esto es incoloro, así que no nos serviría. Vale, esta criatura era siempre que una criatura entre el juego bajo tu control. Si tiene uno o más contadores de aceite. ¿Cómo funciona esto? Enviar uno. Le quiero poner un contador de veneno a él. ¿Cómo funciona? Ahí está. Vale, está activado de por sí. O sea, si un contador es favorable para ti, el juego lo pone de forma automática. Vale, entonces siempre que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control, si tiene uno o más contadores de aceite sobre ella, pon un contador de aceite sobre ella. Esta entra con un contador de aceite, así que entra con otro adicional. Esta es la sinergia con el Golem y Corazal. Ah, no. Y las criaturas co-controlas... Y las criaturas co-controlas tienen más uno o más uno. Oye, pues no me cuadran las cuentas. Ah, vale. Es que él no entra con un contador. Ahora ya me cuadran las cuentas. Él mismo no entra con un contador. Más uno o más uno. Creo que casi, casi ganamos ya la partida, ¿eh? A ver, jugamos tierra del turno. Dos, tres y tres, tres. Qué pena no tener... Vea, vamos a hacerlo igualmente. Es una roja verde. Un 6-6 no va a poder matarlo nunca. Se le come el daño. Se queda a siete de vida. Proliferamos sobre él mismo también. Proliferamos. Si veis cómo está marcado, si el contador te favorece, aparece ya marcado de forma automática. Bien, eso está genial. Y también jugamos la duelista firomandíbula. En el peor de los casos, si el rival pudiese hacer algo, tendríamos una forma de proteger nuestras criaturas igualmente, ¿no? Wow, 5-5. Es antimaleficio contra ese color y no puede ser bloqueada. Por tanto, vamos a perder esta y esta criatura. Perdemos las dos. Vale, tenemos un 7-7 a roya. Él no puede atacar, lógicamente, porque pierde la partida. Jugamos Skrell. Y si atacásemos, simplemente haría doble bloco, triple bloco, lo que hiciese y ya estaríamos fuera. Así que el siguiente turno nombraremos rojo con Skrell. Pasaremos y posiblemente ganemos la partida. Vamos a ver si el Skrell sobrevive este turno. Esta carta me ha sorprendido cuando la ha jugado. Te cuesta no menos lanzarlo por cada permanente que controlas con contadores de aceite. Tenías solo un permanente con contador de aceite. O sea, ha pagado 5. Es un 5-5, vigilancia. Y el dañito ha sido relevante. Nos ha hecho un 2 por 1. Y ataca con ese 3-3 a roya. Huele fatal, ¿verdad? Huele fatal. No voy a bloquear. Le queda una carta en mano. No sé qué es lo que tiene, pero tengo 14 vidas. Oh, y ganamos con esto. Esto entra girado. Tendría que haberla jugado el turno ahora que lo pienso. Vale. No hemos ganado todavía. No. Voy a pagarlo con mana. Y vamos a nombrar rojo para que esto no pueda bloquear. Estos sí van a poder bloquear porque son incoloros. Tiene que bloquear porque si no pierde. Al menos con uno de ellos. De modo que a la vuelta no nos mata, ¿no? 5-3-8-2-10 salvo que tenga una gran sorpresa. Vamos a ver qué es lo que hace. Parece que va a hacer algo. Podemos darle anti-maleficio indestructible si el rival tuviese algo, que lo dudo mucho. Vale, bloquea con los dos. Perfecto. Eso nos deja muy, muy tranquilos. Yo creo que no voy a gastar la resistencia de Tibar. No hay necesidad de ello. Anda. Esa no me la esperaba. Vale, genial. Así que le damos más 2, más 2. Indestructible, tal. De modo que... Esta sobrevive. 5-3-8-2-10. No nos mata igualmente. Vale, juego una criatita pequeñita que entra con contador de aceite. Más 1. Ahí está, correcto. Ahora sí me cuadran las cuentas. Es que esto entra sin contadores. Nos quedamos muy justitos, pero ganamos si atacas con todo. Ganamos porque el 7-7 arroya gana. Nombró verde con Skrelf. Es que bueno es el Skrelf. Nos ha funcionado siempre de lujo. Siempre. Tanto en monoblancas agresivas como en este tipo de mazos. Llegamos de 9 y te matamos. No teníamos daño letal de veneno, pero sí teníamos daño letal de vidas, que es con lo que hemos ganado al final la partida. Esta partida se ha igualado muchísimo. Era una roja verde agresiva de aceite. Las rojas verdes agresivas yo creo que lo van a pasar mal. Ya lo he comentado en vídeos previos. Porque los pirexianos, el pirexiano obliterator y la defensora pirexiana, el cuádruple blanco y el cuádruple negro, creo que son demasiado counter para los mazos gruelas agresivos puros. Incluso hasta contra las monorojas son demasiado buenos. Pero el mazo de aceite, como veis, pues tiene otro tipo de estrategia, ¿no? Que quizás podría llegar a saltarse un poco los pirexianos, ¿no? Bueno, jugamos contra Black Mana. No me suena el nombre. A ver. Sale el rival. La mano inicial no es muy buena, pero tampoco es muy mala. Así que nos la tendremos que quedar. Al menos podemos jugar las cartas y el rival sale con tierra verde-negra. Vale, no tenemos verde para jugar la Putra de Otisa. Ya la jugaremos más adelante. También merece la pena jugarla más adelante cuando tengas hechizos. Oye, podríamos ponerle dos contadores más o no más o no. Esto es un poco estúpido, ¿verdad? No lo vamos a hacer, lógicamente. Voy a esperar tener la Putra de Otisa en mesa. Así que de momento aguantaremos. Y cuando tengamos la Putra de Otisa en mesa, simplemente jugar esto dos veces ya son dos contadores de veneno para el rival. ¡Guau! 3-3 daña primero, toque mortal. ¡Qué asquito, eh! No podemos pasar. Pues nos toca esperar, nos toca aguantar. Juntar dos Putra de Otisas es que ganan casi solas. Y ahí viene Sheldred, ¿vale? No vamos a ganar por vidas esta partida, la vamos a ganar por contadores de veneno, espero. Toque mortal, toque mortal, gana toque mortal. Este tiene toque mortal y ganar primero, por tanto no podemos ni pasar. Porque al tener daño primero, primero te hace el daño y como es mortal, te la mata. El Putra no llega a hacer nunca nada, ¿no? ¡Guau! Nos tiene, ¿eh? Pero es que tampoco quiero revelar mis bazas, no quiero revelar esto, no quiero revelar esto, me quiero aguantar esto un poquito más. Pero también tengo que aprovechar el maná. La voy a tener que jugar, espero que no nos la mate. La clave es la Putra de Otisa, si nos la mata ahora va a ser un fastidio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Tiene maná para la durmite evolucionada. Por cierto, los mazos estos verdes negros, Golgari, llevan el Pyrexian Obliterator. Que ataque con esto nos viene genial, porque así ya no tengo que preocuparme tanto. Genial. Perfecto. Es justo lo que deseábamos. Ahora nuestro siguiente ataque va a ser mucho mejor, de hecho. Bajamos a 15 vidas, él sube a 24. No, bajamos todavía a 13 vidas, porque este era el daño de dañar primero. Como digo, vamos a ganar por contadores de veneno. ¡Oh, y no! ¿Qué nos matas? ¡Buah! Sacrifico a esta criatura. ¿Vale? No es tan grave. Y nos quedamos con 9 de vida, ese es el problema. Vale, bajamos tierra de turno, estamos en 7 de vida. Vale, bien. La cosa parece clara. Cantante de la masacre. Vamos a hacer que nuestras criaturas pasen. Coraje hogareño por aquí. Coraje hogareño por acá. Y tenemos que bloquear todo lo posible en los siguientes turnos. El lácaro de momento no sirve de mucho. Creo que tenemos que... Ah, bueno, tienen vigilancia, estos dos 5-5, eso es bueno. Por el coraje hogareño. Y más 1, más 1 son 6. 6 se desarrollan que proliferan. Y van a pasar un daño de tóxico. Y espérate, que te mato de un golpe. Es que pierde la partida. Y además le ponemos más contadores, más 1, más 1. Cada uno de ellos pone un contador extra. Se va a 6 contadores. Y tenemos 2 7-7 enormes. Tenemos bloqueadores de sobra para no perder en este ataque. Y el siguiente turno, con 2-7-7 arroya tóxico, 1-proliferar, está muerto. Son 4 contadores, claro, nos tiene que matar algo. Si robásemos otro coraje hogareño, y esto sobreviviese, podríamos llegar a ganar esta partida. Me está gustando el mazo al final, eh. Creo que hay que pulirlo, creo que hay que elegir mejor las cartas que lleven las criaturas. Pero bueno, es una versión tempranera. No ha habido mucho tiempo tampoco de darle vueltas. Es que el error fue que atacó con Glissa. Glissa es la clave. ¿Veis? Ahora ya no ataca. Y ahora lo tenemos más difícil, porque puede bloquear si muere uno de estos automáticamente. Entonces no pasamos tan fácilmente. Tiene 6 bloqueadores y nosotros tenemos exactamente 6 atacantes. O sea, siempre va a bloquear aquí. Eso está garantizado. Necesitamos robar algo. Algo más. Atacar no es una opción ahora mismo. Tenemos que quedarnos bloqueando. El problema es que como nos quedan solo 5 vidas, el propio soldad nos da la partida en un par de turnos prácticamente. Bueno, juguemos criatura. Y esperemos robar un top deck. Algo que... El de más X, más X. No, necesitamos robar un hechizo de morder. Un mordisco para matar a esta Glissa. Algo. Necesitamos robar algo. Esto sigue creciendo. Toque mortal. Se nos van a acabar los bloqueadores. Toque mortal todas las criaturas que tiene nuestro oponente. Casi todas. Y ahí el arrasador pirexiano. Lleva de todo el rival. Y tendrá hechizos de luchar. Si tiene un hechizo de luchar, hemos perdido, ¿vale? Porque con el arrasador nos hace sacrificar todo. Lo hizo. Ganó un contador de veneno. ¿Y qué hace? Vale. Sacrifico 7 permanentes. Pero no pierdo. Tengo 5 vidas. No podemos sacrificar muchas criaturas, claro. Está complicado. 1 2 3 ¿Vale? ¿Vale? 4 5 6 7 Me quedo con una tierra. A ver si topdecamos un hechizo de un mana que podamos jugar. Y aún así, él ataca ahora con todo y con 5 vidas que nos quedan. Y las 2 vidas que nos hace perder el shielded, perdemos también, ¿eh? Habría que dejar pasar los 2 portavoz elemental. Claro, no puede atacar con todo porque no nos gana y a la vuelta podría llegar a perder. No ha atacado. Qué cobarde. Con esto sí ganábamos al turno siguiente. Ahora sí tiene letal, ¿no? Este no puede bloquear. Nosotros tenemos 4 bloqueadores. Este bloqueo lo tiene gratis. Ponemos un contador seguro, nos bloquea aquí, otro lo ponemos, proliferamos, se queda en 9. Si hubiésemos robado algo de un hechizo que hiciese objetivo, creo que es letal, ¿no? Es que nos quedamos a 1 de vida, tiene 6 atacantes, nosotros tenemos 5 bloqueadores, así que hemos perdido. Bueno, buena partida. Buena partida. Qué lástima. Nos ha faltado robar una cartita más, una cosita extra. Me ha gustado mucho también lo que hemos hecho en la partida, en el mazo. Con el mazo ha estado muy bien, la verdad. Y este mazo lo traeré en los próximos días, ¿eh? La Golgaria está de luchar con shielded y toda la pesca y con el nombre. Es que antes no me ha salido el nombre ni una sola vez. ¿Dónde está? A lo de vuelta a la mano. El arrasador pirexiano. Siempre digo pirexiano obliterator. Vamos a intentar bloquear. Te damos la enhorabuena por la victoria. Y bueno, me ha gustado el mazo. Me ha gustado el mazo. Creo que se puede pulir, creo que puede mejorar. Pero creo que está bien. Es una buena opción. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.